En el municipio de Sonsón fue modificado temporalmente el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público. Dichas modificaciones son dadas bajo el decreto 132 del 22 de diciembre de 2018. Establecimientos con consumo de bebidas alcohólicas podrán funcionar los días lunes, martes, miércoles y jueves desde las 10 a.m. hasta las 1 y 30 a.m. El día viernes desde las 10 a.m. hasta las 2 y 30 a.m. Y el día sábado desde las 10 a.m. hasta las 3 y 30 a.m. El domingo desde las 10 a.m. hasta las 1 y 30 a.m. Y los días lunes 24 y 31, que son diferentes el horario, van desde las 10 a.m. hasta las 3 y 30 a.m. Y el día domingo 6 de enero del 2019 desde las 10 a.m. hasta las 3 y 30 a.m. Y los establecimientos con venta y sin consumo de bebidas alcohólicas podrán funcionar desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la mañana. Y los estanquillos podrán funcionar desde las 8 a.m. hasta las 1 a.m. Los establecimientos sin venta y sin consumo de bebidas alcohólicas se acogerán a la misma hora de cierre de los establecimientos con consumo de bebidas alcohólicas. Un mensaje de la administración municipal es a disfrutar estos últimos días que nos quedan de Navidad en paz y que en los establecimientos abiertos al público que se les dio esa extensión de horario, pues que traten al máximo de tener las menos riñas posibles que lo que esperamos no tener, para no tener que llegar a una parte represiva de tener que cerrar establecimientos por tener menores de edad o por generarse enriñas en los establecimientos, que lo que queremos es que el mismo dueño del comercio o el que esté en ese momento como administrador de ese negocio, pues que tome conciencia cuando vaya a tener esas personas y que traten al máximo de no tener esos menores de edad en estos establecimientos. Este decreto rige hasta el día martes 8 de enero de 2019.